El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en el informe diario sobre evolución COVID-19 que la Ciudad de México y el Estado de Coahuila recibirán las primeras dosis, después de que los lotes hayan sido analizados y autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dio a conocer que en esas entidades se entregarán 125.000 esquemas de Pfizer-BioNTech, 107.500 y 17.500 dosis respectivamente, y se analiza la posibilidad de ampliar la inmunización a otros puntos del país en esta primera etapa. Agregó que la vacunación prevista en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 será universal y gratuita en nuestro país. López-Gatell detalló que la vacuna se aplicará prioritariamente a personas que viven con enfermedades crónicas y en orden descendente por grupos de edad. Sin embargo, dijo que en las regiones del país donde se reporte una emergencia epidémica, se podrá anticipar la inmunización o acelerar el paso. Informó para Abacom, Catherine Bautista.